... Les comento que, antes de empezar la charla con Ricardo López Murphy, tenemos algunas novedades para contarles no sólo todo esto del magnicidio o del intento de magnicidio con Cristina. Tenemos, por ejemplo, la explosión que hay dentro del PRO y dentro de la oposición. El casamiento, que es lo más importante, supongo que Javier debe tener información al respecto, de un casamiento muy importante en las filas del PRO, de la salida de un ministro, de Alberto Fernández. De Alberto Fernández mejor no decimos nada, porque él sólo se dice. No está muy bien. Y con Ricardo, ¿qué es esto de Sergio Massa, que ya medianamente se conocía, que le iba a dar un mejor dólar a la gente del campo para acumular reservas? Ya que le prometieron, o se comprometieron, a liquidar 5.000 millones que ingresarán como reserva al Banco Central. A ver, primero, ¿cuál es la razón de darle a cada uno un dólar a medida? Bueno, yo pedí uno para el periodismo. Claro, bueno, ahí está. O sea, la lógica de un precio es que sirva para todos. Esa idea de que tiene que haber un tipo de cambio para cada uno, según cuán amigo o cuán no amigo es, no me parece inteligente. En general, no lo hace ningún otro país. Cuando nosotros hacemos algo que es diferente al resto de los países, hay que ponerse nervioso. Esa es la primera regla. Ya lo tuvimos con Cavallo en algún momento, ¿no? Bueno, pero ahí viene... No, no, esto del dólar a soja no. No, no, el soja no, pero había tipos de cambio... A veces ha habido tipos de cambio múltiples, como tenemos ahora. Ahora tenemos el dólar MEP, el dólar contado con liqui, el dólar blue, el dólar oficial, el dólar turístico. Pero yo digo, la idea de que yo les hago anticipar los dólares no cambia el problema que tenemos. Nosotros lo que necesitamos es más exportaciones. Necesitamos vender más y comprar menos. Necesitamos un superávit muy grande. ¿Dónde está el déficit enorme? En los servicios. Necesitamos que los servicios, los que vengan acá, tengan un dólar atractivo y los que quieran salir paguen el mismo dólar que los que vienen acá. Y si hiciéramos eso, como hacen todos los países del mundo, nos iría mucho mejor que con un dólar a medida. Ahora, este dólar a medida... Por ejemplo, ¿a la pesca le van a dar un dólar así? No sé. Tampoco sé si al tema... ¿A la minería? A la economía del conocimiento. Yo creo que para la minería y para todo el sector energético les van a dar otro tipo de facilidades. Por ejemplo, dejar algunos de los dólares que van de venta, que fueron al exterior, de las exportaciones, que se queden en el exterior y no vengan a la Argentina posiblemente. Bueno, pero entonces no van a juntar los dólares. ¿Por qué no hacemos algo más simple que es lo que hacen los otros países? Les va bien a los otros. Al que nos va peor es a nosotros. ¿Por qué inventamos cosas raras? Ahora, ¿qué es este misterio de que la cámpora, la revolución de Cristina, apoya una medida por la cual el Banco Central compra dólares caros y los vende baratos? Eso es incomprensible para mí. Eso es incomprensible. Es decir, un banco que está quebrado, que no tiene dólares, compra más caro de lo que vende. No hay ninguna explicación. Nada que esté dentro del mundo de lo racional, del sentido común. Está dentro de esas cosas que nosotros hacemos que nunca salen bien. ¿Por qué no hacemos una cosa práctica? ¿Qué es? A todos los que operan le damos el mismo tratamiento. Ahora, Ricardo, más allá de eso, Massa debe decir, bueno, yo voy ahora a clase todos los días, me quedo fuera de hora, casi no duermo, tomo un montón de medidas, la actividad económica está fuerte. No hemos quedado sin reservas. Bueno, después, espera, déjame contar el... No, bueno, pero que eso no es un tema menor, Roberto. No, no, pero... Todo el mundo con estos líos que hemos tenido estos días, que son cosas preocupantes, nos hemos olvidado del problema económico. Nosotros estamos bajo... Estamos sobre un polvorín. Estamos sin reservas. Bueno, pero ahora te van a ingresar... Pero de nuevo, es toda una cosa artificial. Pero, ¿cómo va a funcionar eso si yo voy a pagar más de lo que voy a cobrar? Sí. Digo, no puede funcionar. No, son cosas que no pueden funcionar. Podrá funcionar un mes. Nosotros necesitamos una solución permanente. Nosotros necesitamos superávit en cuenta corriente importante. ¿Por qué? Ahora voy a explicar esta cuestión económica. A ver. Porque nosotros no tenemos acceso al crédito. Para tener déficit, quiere decir que alguien me presta. No podemos tener déficit. Ni fiscal ni de cuenta corriente. Porque no nos presta nadie. Perdón, por ahí te lo resuelve eso más en su viaje a Estados Unidos. Y consigue un repo. De nuevo, cuando hicimos estas aventuras de querer comprar a tasa de interés escandalosa, porque con el riesgo país que tenemos, imaginate lo que va a costar eso. Sin duda. ¿Por qué no hacemos como hacen los otros países? Le vuelvo a la regularidad. Cada vez que tú haces una cosa distinta que lo demás, la primera reflexión tiene que ser ¿soy genial o estoy haciendo una burrada? Y mi apuesta inicial es por la burrada. Está bien. Bueno, vos, Javier, para que yo no parezca tan oficialista, ¿quién le preguntás? No, yo salí un poco de la economía y te quería preguntar porque te extrajeron una frase que era ellos o nosotros, y creo que te sindicaron como una especie de ideólogo del odio. Y la pregunta es, vos ahora que vivís cerca del departamento de Cristina, vivís en el mismo barrio, ¿habrás recibido mucho amor en estos días, no? Bueno, forma parte del problema. A ver, ¿qué es lo que dije yo? Nosotros, ¿quiénes somos? Los que cumplimos y respetamos la Constitución. Aceptamos la división de poderes. Respetamos la prensa libre. No creemos que hay tres toneladas de editoriales que son lo que fomentan el odio. La prensa libre, la división de poderes, el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. Esos fueron mis argumentos. Hay que respetar la prensa libre, el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. Si no hay monopolio de la fuerza, volvemos a la jungla. La división de poderes, estas cosas, la idea más moderna de todas las que hacen al gobierno. Poder ejecutivo fuerte hubo, las legislaturas nacieron después. Lo último que vino fue la división de poderes, que es justamente lo que nos pone a todos en igualdad ante la ley. Todos vamos a ser juzgados, sí, presuntivamente, la justicia, bajo el principio de inocencia, pero descubre cosas que nos hacen, digamos, sujeto a un juicio. Ahora, nadie se puede sentir que tiene una capilla que evita el juicio, que él va a ser juzgado por la historia. O como dice un senador, una cosa desopilante, dice, si quieren paz social hay que olvidarse del juicio de vialidad. No, es lo que dijimos. Mayanz, exacto. Bueno, pero que eso no puede ser. No hay salida institucional para esas cosas. De nuevo, ¿por qué no hacemos lo que hacen los demás países? ¿Por qué en Argentina han sido juzgados guerrilleros, militares, expresidentes? Y a ninguno se le ocurrió pedir subvertir las instituciones. Entonces, ellos o nosotros somos los que obedecemos las leyes, los que obedecemos la Constitución, los que obedecemos las reglas de una sociedad civilizada y los que quieren cambiar en las calles lo que no pueden demostrar en los estrados judiciales. Yendo al rol tuyo en la oposición, me dicen que ahora andás bastante simpatizante con Mauricio Macri, ¿es cierto? No, no lo veo hace mucho, pero no tengo... Yo en general trato de no tener problemas con toda la gente que está en la oposición. Yo me concentro en el otro lado, que tienen, como él decía, me han sindicado como un ideólogo del odio. Es una cosa increíble. Me he pasado años como buen alberdiano repitiendo el preámbulo. Consolidar la paz interior, constituir la Unión Nacional. Si algo he hecho es un discurso de concordia. Lo que pasa es que la concordia no puede ser exímame a mí de enfrentar la legalidad por las tropelías que he hecho. Eso no. Ahora, había un señor que estuvo el otro día en una mesa con el presidente de la nación y dijo, miren que ahora la sangre no la vamos a poner nosotros, la van a poner los otros. Esa es una expresión de amor. Exacto. Es una expresión amorosa. Espero que no sea la mía. Bueno, perdón. Y Juliana Di Tulio dijo algo parecido. Dijo, los muertos los vamos a poner solo nosotros. Estoy complicado. Estoy ahí como blanco. Pero digo, no tengo miedo. A ver, hemos llegado a un punto en la vida de nosotros que tenemos que enfrentar esto. Basta, basta de locuras. Basta de locuras cambiarias, basta de locuras judiciales, basta de locuras para gobernar. Hagamos cosas sensatas. La que hace el resto del mundo. La que hace Uruguay. La que hace Paraguay. La que hace Brasil. No estoy pidiendo, y no digo que son gobiernos extraordinarios, digo cosas sensatas. No, entonces, ¿te preocupa esta avanzada sobre buscar una ley? Esto que Linadi se va a reunir el jueves para ver una ley para controlar los discursos de odio. Bueno, eso fue lo que hizo el chavismo. Con esa historia, y Ortega. Ortega tiene una peor, que es que el que está en contra de él hace traición a la patria. Exacto. Entonces, se puso preso a todos los candidatos presidenciales para ganar la elección. Y se ha roto los diarios. Esa me parece que es más efectiva que la del odio. Poner preso a los candidatos presidenciales. Pero el odio, también Obama sancionó una ley contra el odio. Creo que era contra las minorías, para evitar el daño a las minorías. Bueno, pero una cosa es que vos me digas que hay gente que predica el racismo. Te estoy cobrando un penal a favor, por eso. Ahí está, predica el racismo, eso es una cosa. Yo nunca he predicado ninguna de esas barbaridades. He estado contra todos los totalitarismos. Contra los seguidores de Lenín, Stalin y Trotsky, para no dejar a ninguno afuera. Y de Che Guevara y de los Castro. Contra los nazis, contra los fascistas. Siempre he estado en una posición muy clara. Identificado con los principios de nuestra Constitución Nacional. Más claro, échele agua. Siendo vos un hombre que en algún momento estuviste como Ministro de Defensa, conocés las cuestiones de seguridad. ¿Cuál es la impresión que te da toda esta especie de amateurismo que rodeó al intento de criminal contra Cristina de Kirchner? No, que el episodio es confuso, creo que nadie tiene duda. Yo recuerdo que cuando ya era Ministro de Defensa, el primer día o el segundo día, la custodia, era una custodia importante, me explicó lo que iban a hacer si alguna vez había un intento de homicidio. Y me dijeron, mire, los vamos a tirar al suelo, nos vamos a tirar encima, o los vamos a meter en el auto y los vamos a llevar a otro lugar. O sea, hay ciertas reglas. Como en las películas. Bueno, yo supongo que la custodia de la Policía Federal se instruye de igual manera que la custodia de gendarmería que yo tenía o de las Fuerzas Armadas. Debe ser el mismo procedimiento. También en esto debe haber un estándar, debe haber un manual. Y yo sospecho que el manual ese, para mi sorpresa, no se aplicó. No entiendo bien por qué y me parece que es una cuestión... O sea, yo vi una fragilidad en la seguridad de nuestros mandatarios que nunca había pensado era de esa envergadura. Pero cuento la experiencia que yo tuve con el ministro de Fesa. En un accidente se me tiró uno encima. Para protegerme. Eso lo... No te lo olvidás más. Cuyo heroísmo no lo voy a... No, no. Puedo contar cómo fue. El avión que veníamos iba a aterrizar en el aeroparque y no frenó. Nos frenó y seguimos a 300 kilómetros por hora. Hicimos el... Hizo el... No, nos matamos de milagro. Y el teniente coronel que era mi decán se tiró encima mío para protegerme. Se llamaba Alejandro Echeverry Bonero. Yo todavía estoy asombrado del heroísmo que tuvo. Acá no hubo nada con relación a Cristina. Parece que no se hubieran dado cuenta que hubo un atentado. Digo, yo lo vi en un accidente. O sea, no era una... Se tiró para protegerme. Que me impresionó en ese momento. Porque en un accidente, cuando vos estás dando vuelta a ese patito helado del avión, te digo que es una cosa impresionante. Y me... Yo creo que forma parte de la preparación, de la lógica. Sí, lo curioso es que nadie haya renunciado o no hayan removido a nadie, ¿no? Por ejemplo, una vez visitando Kosovo, en vez de la custodia de las fuerzas propias, tuve custodia de carabineros. Nunca me había olvidado porque yo nunca había visto una custodia tan numerosa. Sobre eso tengo un comentario gracioso. El general que estaba a cargo del área donde estaban las tropas argentinas, era italiano. Y me dicen, la única forma que yo no llego a tener cuatro estrellas, que me maten un ministro que está visitando a sus tropas. Así que si es por mí, a usted no lo va a ver nadie. Acá había una nube de carabineros. Bueno, de nuevo, no había forma de pasar el anillo ese. Bueno, lo que pasa es que en este caso, Cristina, de alguna forma, quería participar de la alegría de sus... Bueno, pero ahí está. Uno de mis famosos Twitter explica que el orden público es necesario. Y parte de esa rutina generaba oportunidades para actos criminales. Entonces, en general, por ejemplo, cuando yo era ministro, el circuito que llegábamos siempre lo cambiaba. Digo, hay cosas que se hacen, no sé si ahora han cambiado las costumbres, pero además yo no le daba ni instrucciones ni a los pilotos cuando volábamos ni a los custodias. O sea, ellos cumplían profesionalmente. Yo no les podía decir, volemos si el clima está mal. Está claro. Vos te tenés que subordinar a eso, a la autoridad de la custodia o a la autoridad del vuelo. Te despido, Ricardo, con dos interrogantes de tipo internacional. Uno está relacionado con, acaba de ser desaprobado el intento de modificar la constitución en Chile, por una generosa diferencia. Más que una reflexión sobre esto, comparativamente, si eso ocurría, si se aprobaba esa reforma constitucional, ¿qué tipo de impacto podía tener la Argentina? Eso era muy malo para nosotros. Yo me alegro infinitamente que haya pasado eso. Era una constitución demencial. Se iban a parecer mucho a nuestras malas prácticas. Argentina tiene buenas cosas para copiar y malas cosas. Las que no hay que copiar nuestras son el populismo, la irresponsabilidad. Esa constitución copiaba muchos de los errores nuestros. Y en relación a Brasil y a las elecciones que tenemos, Brasil parece que está funcionando económicamente. Un ministro como Guedes, digamos, no solo es una estrella, sino que es el hombre que parece que lo está llevando quizá al éxito a Bolsonaro. No sé si Bolsonaro ganará o perderá, pero si llega a ganar, en alguna medida se lo va a tener que agradecer. De hecho, ha logrado una cosa que nosotros vamos a tener que lograr, según Massa, buena parte con este gobierno. No sé si eso es cierto, pero él lo está diciendo. ¿Lo estás comparando a Guedes con Massa? No, estoy diciendo que él está afirmando que va a haber una drástica, una drástica corrección del déficit que tenemos. Eso está diciendo el señor Massa. No, digo, antes decían que el déficit no importaba. Ahora Massa dice que lo único que importa. Y me pienso, tiene razón, o sea, lo que hizo Guedes fue lograr que Brasil tuviera un superávit primario y ha logrado controlar la tasa de inflación, ha logrado mantener una situación que sigue siendo difícil porque Brasil tiene una deuda que es más o menos el doble de la nuestra en términos del PBI. O sea, nosotros, si nos ordenamos, tenemos una posibilidad muy grande porque los problemas nuestros no son los que tienen, por ejemplo, los ucranianos. Ese es un problema complicado. No, bueno, comentamos que en un mundo de ciento y pico de países... Mirá, estamos lejos de los tiros. Estamos con precios excepcionales para nuestros recursos. Tenemos una oportunidad por nuestro retraso relativo. Solo tenemos que ser sensatos. Sensatos en las cuentas monetarias, sensatos en las cuentas fiscales, sensatos en las regulaciones. Crear un clima favorable a la inversión, el empleo, el trabajo, pasar de grado por conocimiento, no por antigüedad, perseguir al delito, como puse el otro día, por eso me dicen que por el odio, reprimir el delito. Pero imagínate que yo dijera alentar el delito. Zaffaroni cree que yo estoy fuera de control porque él se pone del lado de los victimarios y yo me pongo del lado de las víctimas. Ahora, yo le pregunto al resto de la sociedad argentina, ¿en qué lugar se aplica la idea del señor Zaffaroni? ¿Han visto ustedes en algún lugar que se haya suprimido el código penal? Entonces, lo que yo digo es de manual. El manual de la Constitución, el código penal, las prácticas que es exitosa en el resto del mundo, los protocolos, por ejemplo, que hace López Murphy, yo ya hablo en tercera persona como Maradona, ¿qué hace López Murphy? Sigue el protocolo en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud. Diego, te tengo que pedir. Perdón, Diego y Cristina hablan así. Diego y Cristina hablan así. El protocolo me dice que ahora voy a pasar un... vamos a pasar unos avisos. Gracias Ricardo por la presencia. Gracias.